En Michoacán ya se instaló equipo para registrar movimientos telúricos, aunque todavía no los ponen en marcha. En el caso de Michoacán y lo que es la capital, pues ya se instalaron, ahora sí que, estaciones de registro sismológicos para poder detectar inmediatamente los movimientos, su origen y su epicentro. Se instalaron ocho estaciones, según tengo entendido, diseminadas dentro de todo el perímetro de la ciudad y los municipios conurbados. Tengo entendido que aún no funcionan, están en periodos de prueba, pero pronto van a estar en función. Edificios públicos tendrán que instalar sus alarmas. Edificios públicos, privados, de gobierno, como sean, van a tener que instalar sus sistemas de alertamiento propios, porque no se trata de instalar una alerta pública en donde todos lo oigamos y a ver qué está sucediendo, no. Es edificio por edificio, es la responsabilidad de cada propietario, de cada, pues sí, de la institución que sea el edificio, poner su centro de alertamiento para protección de los que ahí trabajen o las personas que acudan a hacer gestiones según el giro del edificio. En el municipio de Lázaro Cárdenas también se han instalado tres estaciones de vibración. En relación a nuestro municipio aquí en Lázaro Cárdenas, aquí tenemos instaladas ya tres estaciones de registro de vibraciones. Una en la presa de La Villita, otra en Las Peñas, la comunidad de Las Peñas y otra en Caleta de Campos. Esas no quieren decir que sean estaciones que nos van a alertar, no. Simplemente es recepción de vibraciones y enviadas a través de Acapulco y las líneas que tengan que seguir hacia la UNAM para estudiar los tipos de movimientos que fueron, si son telúricos, si son provocados por vibraciones provocadas por el hombre o de otro origen, pero no quiere decir que tengamos aquí ya un sismológico. Eso va a ser a futuro, está contemplado dentro del proyecto y esperemos que pronto lo tengamos aquí y que nuestros edificios ya estén protegidos a través de un sistema de alertamiento para que nosotros lleguemos y decirles cuál va a ser la función, el comportamiento en cuanto suene ese alertamiento. Estamos no muy lejos, pero esperemos que pronto lo tendremos aquí. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.